Hola, soy Jimena Hoyos, creadora de La Bocadería, primer restaurante bar de aguacate en Colombia y hoy con la Cámara de Comercio voy a ayudar a descifrar el ADN de los emprendedores. Bueno, el ADN de un emprendedor creo que debería empezar por ser la pasión que lo motive. Yo creo que muchas veces nos equivocamos emprendiendo cuando buscamos un negocio que netamente nos dé dinero. La verdad es que emprender es muy difícil y cuando llegan los momentos difíciles o las situaciones no tan buenas, cuando uno no tiene pasión ni ama verdaderamente lo que hace, lo primero que va a hacer es desistir. Así que para mí un emprendedor debería ser sumamente apasionado por lo que está haciendo. Y lo segundo es tener esa capacidad de aprender mientras va haciendo las cosas, es decir, tener la capacidad de aprender en el momento, cambiar, modificar lo que tenga que hacer para poder seguir escalando porque muchas veces nos quejamos pensando, pensando en qué puede ser mejor y ahí es cuando nos equivocamos, pasa el tiempo, ya no tenemos nada que hacer y nuestro emprendimiento termina fallando. Bueno, las tres cosas que me hubiera gustado saber antes de emprender, lo primero y creo que todos vamos a estar de acuerdo y es el tema de la gestión humana, aprender a manejar ese capital humano, saber encontrar a las personas adecuadas, digamos que también aprender a que estén contentos en nuestra empresa, tranquilos, que estén trabajando en un ambiente seguro y todo lo que tiene que ver con la gestión humana, es decir, lo que hay que pagarles, cómo se debe pagar, todo eso, las capacitaciones, todo eso de gestión humana como tal, creo que para mí en este momento puede ser hasta lo más difícil, sigue siendo muy difícil, de hecho, eso nunca deja de ser complicado, ni siquiera las personas que llevan toda la vida con empresas hoy en día dicen, no, eso es súper fácil, no, eso siempre va a ser difícil, pero obviamente hay un montón de herramientas que me hubiera gustado saber, que ya lo sé hoy, con las que se puede trabajar de una mejor manera. Lo segundo que me hubiera gustado es toda la parte financiera, creo que ese es un error que cometemos los emprendedores y es que dejamos eso en una segunda parte y eso debería ser una de las cosas más importantes que aprendamos en un principio, puede que no vayamos a hacer los más tesos ni convertirnos en contadores inmediatamente, pero sí aprender a leer un estado de resultados, entender cuál es el costo, cómo lo debo sacar, cuál debería ser mi utilidad, mi rentabilidad, qué promociones puedo sacar o qué no, y creo que eso está en internet, o sea, creo que hoy en día podemos aprenderlo de una manera muy sencilla, solo que lo obviamos un poquito y nos enfocamos netamente en vender, y a veces no nos damos cuenta que por mucho que estemos vendiendo, en realidad no nos está quedando nadie, es donde decimos, bueno, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, cerremos y nos vamos, y eso creo que puede ser un error muy grande. Y lo tercero, que digamos que a mí yo creo que fui muy afortunada, porque por mi carrera yo soy comunicadora, social y periodista, lo logré entender desde un inicio y es como toda esa parte digital, hoy en día los negocios tienen que estar en la parte digital sí o sí, porque pues digamos que esa es la manera más grande y la oportunidad más grande que tenemos de crecer, a lo mejor hasta con poco presupuesto, así que si pueden empezar a aprender de marketing digital, de cómo elaborar una página web, cómo atraer a clientes a través de los medios digitales como redes sociales, creo que ese sería un gran paso, un gran inicio para hacerlo. ¡Gracias!